En lo que es red terciaria, estamos haciendo todos los caminos mientras el tiempo nos deje porque tuvimos un tiempo de sequía que no se pudo movilizar mucho, pero ahora que está lloviendo se pueden hacer muchos. Tenemos un mantenimiento de 120 y pico de kilómetros de la red terciaria y normalmente se mantiene bien, se dejan bien, contamos con un buen equipo, tanto de empleados como de maquinaria, siempre con el apoyo de Vialidad Provincial, que siempre tenemos buena comunicación con todo el equipo provincial y de Vialidad en particular. Es mixta pero más cerealera, los campos se dedican mucho más a la siembra que a la ganadería, pero hay bastante ganadería. La distribución de los productos primarios que son de la zona, mejoramos siempre los caminos de la red terciaria para que puedan sacar sus productos primarios. Y aparte tenemos un tambo grande que saca varios camiones por día y ese camino es el que más nos lleva a mantenerlo por el alto tránsito que tiene.